repartir cosas repartir cosas 10 libras de azúcar una bolsa de café una bolsa de café bonitas cositas como esta la cosa con la foto queremos ver como era antes usted en su juventud vamos a ver y así vamos a hacer el último video y tránsito tiene que ir a jugar también ahorita como este juega en la selección de de los de los borrachos cuando haya solito no había agua pues no había agua ni para acá híjole aquí los engañaron un estado licenciado que los iba a dejar los días tenemos 6 años ya es más ¿de qué? hay uno de la patrulla ¿cuál es usted? ahí está yo mira que guapo era está de 20 años ni nada 20 años 8 años para que las células se encuentran ¿y usted nunca tuvo mujer un tul? bien fui casado pero se manchó el hijo me murió igual a él le murió sí yo fui casado estaba bien galán ahí va sí aquí estoy bien galán mira este es el hombre el gato que me engañó por aquí espera que te escondí aquí está ah ese fue el que los engañó ahí fue el pucha estendido ¿qué les dijo? al que los iba a ayudar dice que los iba a dar estas las cosas miren muchapas las personas que quisieran ayudar a don Tulio que personas pues se abocaran con nosotros del canal nosotros estamos siempre al pendiente de él hemos venido a verlo no hubiéramos grabado porque también la verdad no demasiado llevo pero ahora ya estamos aquí otra vez nosotros siempre venimos a visitarlo estamos en 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 seguimiento de él no lo hemos dejado la foto tiene como cuántos años cuántos tienes ahorita yo tengo 74 casi 35 ya me tiene como 50 y algo de años más tiene como 60 digamos digamos que tiene 60 y 64 74 74 el niño es de 24 no hay nada tiene que tener ya son mentiras ya son paja vieja jeje los demás son mentiras esto es donde dice usted que le está cayendo ya la compuso pero le puso las tablas nuevas esto de aquí es si hombre esa es la mejor es como ya es para componerla vamos a platicar bien con Fidel que como este no tiene tiempo nunca si pero si usted me dice la campaña vamos a ver como le hacemos ahorita ya los aguacates ya van a estar y vamos a venir a volar yo no estoy bueno yo no tengo dinero a unos miga me pique y ahí dio pídanle a dios que me componga entonces que yo mire ahorita no miran mira bueno entonces ya venimos a visitar a don tulio le trajimos unas cositas ya no